A las 12 del mediodía, por C5N, la realidad. Disfruta la experiencia única de CFMoto. Potencia, estilo y precisión en cada curva. CFMoto. Experience more together. ¡Pará, pará! En Mayorista Macro te alcanza para más. Combina los mejores precios con tu promo bancaria. Y sumate a la fórmula macro. Encontra el calendario de promos en nuestra página web. Condiciones aplican. Conoce más en macro.com.ar ¡Se viene Lía! Y cuando me agarra un tojo, en cualquier momento del día. A todos nos vuelven locos, las galletitas de Lía. A todos nos vuelven locos, mamá. Las galletitas de Lía. Son boritas por aquí, macucas por allá. Galletitas vocación, son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí, y Hamlet por allá. Lía todo el día, qué alegría que me da. Galletitas Lía. Exceso de azúcar, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. Lo imposible es posible. Para Dios, en la pop. 101.5 Es increíble cómo ha volado el programa. Como si fuera Buzz Lightyear. Impresionante lo que estamos viviendo. Y tenemos que despedirnos, lamentablemente. Más las chicas que nosotros. Impresionante lo que estamos viviendo. Impresionante lo que estamos viviendo. Es increíble, es increíble. Al infinito. ¿Quién podría te añadir? ¿Quién podría te añadir? ¿Cómo te va a añadir? ¿Cómo te va a añadir? Hace cinco minutos que nos vemos cómo te tengo podrida. No, pero dicen que Buzz Lightyear no vuela. ¿Qué es lo que dice? Eso no es volar, es caer con estilo. No, lo que pasa es que planea. Planea. Pero vuela. No hay que poner la vida. Al infinito. Papá Noel no se va a morir y vos le guías, vuela, chicos. No hay que planear porque uno nunca sabe cuando se le cae Buzz Lightyear en la cabeza. Un día te levantás y estás muerto. Exactamente. Y ya no te levantás, como decía el amigo de Eddy. Sí. Tenemos que despedirnos. Gracias a Marquito Bondino por la operación técnica. Gracias a Agustín Bacá por la producción general del programa y la coordinación. Qué decir de el hermoso Pablito Lancome que está con sus 40 años en esto y sigue sonriendo. Pablito no sabe que es viejo, no se lo diga. Gracias también a Cristo Lensi, a Vicky Puega, a Julia Cerruti, a Juan El Chino Rivera. Si no hacemos un programón con toda esta gente, con la querida Tania, con Sofi que se ha quedado. ¡Ay, qué supo, la vemos! Con Cosema. ¡Ay, qué supo, la vemos! ¡Ay, qué supo, la vemos! ¡Sofa! ¡No, se te viví! ¡Soy como la jugara hecha, viste, no me muero nunca! ¡No te puedo creer! ¡Está, es ella, está! ¡Qué bálvado, qué lindo verlo! ¿Cómo está? ¿Me puedo arrodillar antes vos? Sí, obvio, mi amor. ¡Macho! Muy copio. Yo me asusté. Muy agustiniano y muy copio. Recibimos una escena de propuestas de casamiento. ¿Qué pasó que no venías? Porque me tuve que sacar las prótesis mamarias, Bebo. ¿En serio? Estoy tabla fabricada. Mirá, ves que es tu tablita. No me mires tanto porque me intimidas. Pará, loco, que estoy fajada. Tenemos macetas nosotros dos, Diego. Por supuesto. Con una mía pican dos. No, chicos, estoy fajada. Hay algo. Pero pará, pará, pará. Contá lo que te pasó. ¿Qué tuviste con el presidente? No, no. No me hubiera elegido porque viste que le gustan más tetonas a él. No, no. Cuando estaba. Estaba fajada, le hice. Contáquese que la operación se... ¿Lo podemos ir? El humor es muy border, chicos. Yo no caso los chistes. Así que conmigo sean literales. Llega, ya tiré un montón y tampoco le pesqué un par. No importa, ya lo vas a entender. No te preocupes. Escuchame, pero perdón que me metan. No, pero escuchame, por favor. ¿Qué te pasó? Ellos no se dieron cuenta, pero yo me había puesto ya tres veces, Lolas. Y se me encapsulaban. La segunda se me encapsulaban. Tenía una teta gigante. Yo esperaba a cada tres años me operaba para que me lo cubra la obra social, viste. Claro. Está muy bien. Entonces estaba con la teta dura hasta que la obra social me lo cubría. Sí, sí. Bueno, y cuestión que ya probé tres veces, tenía una piedra ahí ya directamente. ¿Les importa lo que está hablando? Sí. No, no, me encanta. Para mí, yo estoy viendo la cruda. Todo lo que sea ciencia. Estoy viendo la cruda, pero conducido por vos. ¿Sabés lo que me encanta? Igual. Muy la cruda, me dio. Cuando lo hablás con hombres estos, se esfuerzan para mirarte vista a la frente, a los ojos. Como que nadie quiere bajar la mirada. Están como todos mirando al techo. Nadie te mira ahí. Pero hay una anécdota muy divertida, que no sé si les causarán las de ustedes, con Denise Dumas. Denise Dumas, cuando yo la conocí, la conocí haciendo teatro, en el año que se ríe. La gran tata de ahí, no te digo de que no tenés auriculares. Bueno, por eso. Por lo que estoy escuchando. Juanquito, te pido por favor. Bueno, la conocí haciendo teatro, porque también conocí a mi mujer. Y en ese momento, Denise tenía una teta encapsulada. Entonces, cada vez que me saludaba, tenía una cosa dura acá, que te pegaba, como si fuese una piña de Tyson. Y después de la confianza, digo, che, boludo, la teta, no, bueno, la tengo encapsulada, qué sé yo. Todavía no salía con Campi. Entonces, Campi me dice, che, me gusta tu compañera, Denise. Denise le digo, me dice, sí, a mí me encanta. Bueno, hicimos la cita. Y yo le digo a Campi, le digo, ojo cuando la vas a desabrazar. O sea, no te asustes, porque tiene una teta dura. Entonces, cuenta la anécdota de Denise, que se apretaron por primera vez, y Denise le dice, che, mirá que yo tengo, sí, sí, ya me lo conté José María. Un buchón, José María. No, pero yo le olvido. Eso es la amistad. Eso es la amistad. Claro, los dos me lo agradecieron. Es incómodo, es incómodo. Yo encaraba siempre con la izquierda, porque mi problema estaba en la derecha. Tipo Di María. Tipo Di María. Bueno, después cuando enganchamos para adentro. Di María tiene una teta encapsulada. ¿Qué lo dijo? ¿Rompió una pared? ¿Rompió una pared con la teta? ¿Rompió la pared? Con la teta encapsulada, claro, claro. ¿Qué es lo que está bien? Estoy muy bien, me siento libre, me sacó una mochila de encima. ¿Ah, por Ronnie? No, por las tetas. No sé que hablaba por Ronnie, digo, ya de puta. Y hoy fue mi primera vez acá, así que ya debuté. Mirá qué lindo. ¿Lo oído, olió? No, bien, no bien, creo, ¿no? Dígame la verdad de moda. No, bueno. Aparte nos hizo un test de infidelidad. Sí, lo escuché, lo escuché, hermosos. Son todos infieles, chicos. No, no, yo no porque estoy, va, nadie. ¿Estás soltero? Estoy solo, sos insolos. Pero no solo. ¿Tienes infieles? No, no, mirá. ¡Hola, amigo! Perdón, Diego. No le di las tetas. Llegó Jack Sparrow. Vino a Hernando, siempre le miré los ojos a Sofa. Sí, sí, sí. Mentira. Bueno, no es el culo también. Sí, yo me daba cuenta porque la mujer se da cuenta cuando le ojean el culo. A él me lo ojeaba. Claro, porque bosteza. ¿Quién mira, bosteza? Igual... Yo ando con tanga roja por las dudas todo el tiempo. Yo igual soy más fanático de las colas que de las tetas. Porque sos argentino. No, no sé. No, no, el argentino. Pero hay mucha gente que le gusta, hay muchos a los que me gustan más las tetas que la cola. ¿Por qué elegir una de las dos? Mucho. No, no, suponete que hay que elegir una. Sí. Yo elijo buena cola antes que buenas tetas. Yo la doy. Yo antes de sacármelas, antes de sacármelas le pregunté al chat GPT. Sí. Y el argentino es más culero que tetero. Por supuesto, culero. Más culero, siempre. Ahí, ya. En vez del chat te debería haber consultado a tu novio. No, que no opines. Yo digo, voy por el pueblo. Igual yo te decía una cosa que me pasó. Yo salí con una chica que una vez se hizo las tetas. Sí. Se hizo, no las pude ni estrenar. Me dejó el otro día. Ah. Decime que las pagaste vos. Pero pará. Quedé medio traumado. Igual no podés tener relaciones apenas te operás. Pero bueno, por eso. Tenés que, aparte, el drenaje, el masajeo. Se operó, yo estaba fajada, qué sé yo. Me mostró. Otra, le estaba fajada. Tocó, toqué hace un poquito. Fue lo único que hice porque a la semana me limpió. Qué va, yo. No, te comiste la peor parte, amigo. Pero pará, ¿te vas a poner más? ¿Qué vas a hacer? No, no, voy a ir. Me voy a tratar de aceptarme. Estoy haciendo un proceso. Vamos, sopa, vamos, sopa. Claro, estoy haciendo un proceso. Pero me tengo que bancar los chiquitos. Porque mi familia es una familia jodona también. Claro. ¿Por qué no le preguntás a Lotoki? A lo mejor a Lotoki te puede condenar. No, deja, deja tranquilo. No, no. Me joda. Tania me mira y dice, no puedo ver lo que está diciendo. Para, ¿dónde era que se saca? A mí me gusta mucho la oreja de la mujer. El yumi, el yumi, el famoso yumi. Pero, ¿ustedes no le ven la cola a los hombres? Sí. Yo no me fijo tanto. Tania, ¿vos le ves la cola a los hombres? Sí, sos colera. Ese focal. Soy culona y culera. Ese focal que le miran la cola a los hombres. Son dos iguales para mí. Son todas blancas y peludas. No. Pero vestida, Sofa. Mirá, date vuelta. Mirá eso. ¿Ves que de pegado al cinturón sale el montecito? A ver, Josema. No, no voy a reparar. No, Josema tiene como yo de tita. A ver, Babenco. Babenco tiene culo. A ver, Babenco. A ver, Babenco. Dale. De la vergüenza. El apellido Babenco ya es para chirlos. A ver. Eso. Y me tocó a la casa. Menos culo que la familia tiene. Bien. Diego, nada. Nada, Diego. No puedo nada. Me tiro la pileta y llevo la orilla. Sale ganando Arbili acá en culo. Vamos, Arbili. ¿Saben por qué es importante? Y en nariz. Y en nariz también. Soy completo. Del culo uno se agarra también. Ustedes no se dan cuenta. Pero nosotros nos agarramos un montón del culo. Ojo con este del dedito. Porque a veces a ustedes les gusta. ¿Qué ojo? Sí, a veces a veces les gusta. Les encauta. Ustedes también. Cuando te quieren hacer bowling. Sí. Ya no se hace más bowling. Pero disfruten, chicos. Me quiero bowling a te que bowling. Sí, sí. Disfrútenlo un poco. No, bowling no. Porque voy a ni nadie. Chicos, en el sexo vale todo. Exacto. No, no, no. No saben lo que se están perdiendo. Pero no se ha hecho un perico. De acuerdo, sí. No se ha hecho un perico. No, no, no. Si a alguno le gusta, ¿por qué no? Bueno, por eso. El ano del hombre tiene que ser mucho más explorado. Y basta. Hay que... Bueno, tampoco te pongas... Ah, pensé que lo ibas a mostrar. Tienen que relajarlo, chicos. Porque está siempre contracturada la cosa. Es bárbaro el ano. Asólense el ano. Mabenko le está pasando como el horto. No es homosexual. Escuchando estoy aprendiendo, nada más. El ano es jugador, no. Un programa para toda la familia. Por supuesto. El horto y el horto. Para la familia. Esto recién empieza. Bueno, les dejamos el aire caliente. Vamos a hablar de Vivaldi hoy. ¿Cómo me dijiste ayer? La vara está muy alta. Menos mal que me dices un metro ochenta y cinco porque te dejamos la vara altísima. Muchas gracias. Nos reencontramos mañana. El horto y 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 el horto del sur. Bien, vamos, 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 vamos. totally a todo el mundo, sí, señor. Te debemos a todo el mundo, sí, señor. Huboacho por aquí. Ya mucho por allá. Ya no me importa nada. No le pienso pagar. A todos le cabió, a todos le cabió. Por eso le atribuyo